mensaje sin censura directamente sin censura ese bonito momento en el que revolotean las maripositas pero sobre todo los mariposones alrededor del santo patrono claro y rápido y empieza uno directamente para usted señor Miguel Valdés no pares, no pares la verdad no voy a perder mucho el tiempo hasta guapo te ves de azul por ahí decía buenas noches al mejor programa de deporte saludos al señor Alfredo y Morro y el lengua más larga del Golfo de México ya vi que el mejor equipo va en primer lugar de abajo para arriba saludos a su amigo Popeye el marino de la Valente Díaz y arriba el América que frío hace en la cima y que calor hace en el infierno un abrazote en la Valente Díaz pues como no va a tener frío la chamarra vieja esa que no lava el Popeye ese disculpe pero el torneo ya acabó para nosotros no tenemos nada y de equipo así que no hay que hacerse ilusiones pero bueno ahora hay que desplomar el equipo del señor porque el que ríe el último ríe mejor así es siempre atentamente Armando Parra de aquí del puerto de Veracruz Armando Parra reconociendo Armando Parra siempre ha tenido comentarios muy buenos yo creo que él a lo mejor está pasando por algún mal momento pero no Armando Parra no eso si el torneo todavía le queda cuerda y el equipo yo te aseguro que va a calificar buenas noches aquí listo antes de que empiece el programa ya compré mis tamales para ver al Mike Tamales y ya compré mis artesanías para ver al señor Maya Mike ahora si vas a vender tu muñeco para las fiestas de diciembre el muñeco azul es arriba la máquina y que ya apague la puesta el Mike y señor Lagurdek el América no va a pasar de cuarto saludos al azul de corazón al tiempo buenas noches soy necaxista pero el equipo de mis amores aparte del arbitraje no funciona pero igual sigo siendo 100% necaxista es el arbitraje amigo es el arbitraje tú no pierdas más que consuelo buenas noches Alfredo y Mike y Morro se le ve bien la playera pero mejor se le vería la playera del América ya no apuestas Mike tu amigo Israel Domínguez Israel desenfuala señor Israel Domínguez este mira nada más porque conocedor nada más porque invitaste las garnaches de ese día te mando un abrazo nuevo integrante azul ahí está señor ahí está capturado en video no puede ser hola buenas noches señor Maya morro azul que te cumpla May Tamales si no te cumple es perdedor como sus chispitas no tiene palabra ya cumplió ya tiene palabra ese May yo soy águilas he perdido hasta mi cabellera la verdad May retírate de tus rayos y quédate con tus chivas jaja los veo en la colonia Herón Proal atentamente Lewis ¿dónde sacan eso? yo no lo ve a las chivas ¿dónde sacan eso? la forma televisiva de la que hablas de ellas yo ya lo he dicho saludos a todos me gusta como se ve el señor May Tamales con esa camisa y él tomará cariño atentamente su amigo José Gregorio de Coatzin la Veracruz cariño al azul hola buenas noches saludos señor Maya y morro Maya yo pienso que el señor Mike se pone la pellera esa es alta traición a los rayos no 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 es que paga puesta al contrario y que quede muy claro yo me la puse en contra de mi voluntad porque apostaste bajo protesta apostó usted y perdieron apostó aposté usted y perdieron ya yo en contra de los rayos hola buenas noches saludos señor Maya este mensaje está repetido al parecer señor Tamales me defrauda cumpla su palabra no dejen mal a las chivas y su necaxa pero cumplió cumplió ¿de dónde sacan eso? yo no le voy a las chivas buenas noches para el equipo del excelente programa cómico deportivo esperando este joven morro azul porque si no el chilloncito Valdés filtra los mensajes repasona sus chispitas saludos al señor Alfredo Laburdet de parte de Alma y Javier del fraccionamiento del campanario antes de los caminos señor Valdés pague su apuesta cumpla su palabra es que no tiene caso que leas ese tipo de mensajes porque están fuera de tiempo están fuera de tiempo pero hay que hay que retomar y revivir no 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 si quieren leer la semana pasada no 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 tiene que leer tiene que leer pero eso prefiero ir